Hola, hoy día vamos a ver cómo trazar la resonancia de cualquier molécula orgánica siguiendo tres simples patrones. Número 1. Vamos a generar la resonancia para un sistema AB. En este caso, el par electrónico de tipo pi se va a mover hacia el átomo más electronegativo. Supongamos en este caso que la electronegatividad de A es mayor que la electronegatividad de B. Lo más común, lo más sensato en este caso es que el par electrónico se mueva entonces hacia el átomo A. Entonces, flecha de resonancia, vamos a tener que el átomo A adquiere un par electrónico de no enlace y B lo pierde. Ahora, no digo nada respecto a las cargas porque eso va a depender de con qué carga inicialmente comencemos, pero eso no es difícil de determinar. Entonces, siempre que ustedes identifiquen este patrón de un simple enlace doble, lo más sensato para trazar la resonancia en este sistema es mover el par pi hacia el átomo más electronegativo. Segundo patrón a identificar. Consideremos ahora un caso donde nuestro átomo A tiene un par electrónico, está conectado un átomo B y luego viene un doble enlace. Entonces, ahora tenemos una conjugación de un par electrónico de no enlace y un enlace doble. Tenemos una alternancia, par electrónico, enlace simple y luego enlace doble. Bien, ¿cómo se hace en este caso? Ocurre de manera concertada el siguiente movimiento. El par electrónico de no enlace forma un enlace pi entre A y B al mismo tiempo que el par pi entre B y C migra hacia C. Tenemos por lo tanto que A y B adquieren un enlace doble y el átomo C recibe un par electrónico de no enlace. El par pi inicialmente que está ahí migra ahora sobre C. Entonces, siempre que identifiquen este patrón, por complicada que sea la molécula, este sería un movimiento de resonancia permitido. Y el tercer caso corresponde a una translocación. Consideremos ahora A, enlace doble hacia B, enlace simple y enlace doble hacia D. Entonces, como podemos ver, tenemos un sistema de dobles enlaces conjugados alternados. Doble, simple, doble. El movimiento acá podríamos hacerlo de un lado para otro, pero lo más común sería hacia el átomo más electronegativo. Entonces, supongamos que D es el átomo más electronegativo. Podemos translocar el par pi entre A y B hacia B y C. Y para que nuestro átomo C no quede con algún eventual octeto prohibido, expandido, por ejemplo, si es que C fuese carbono, tenemos que mover el par pi entre C y D sobre D. Fruto de esto, vamos a tener que A y B permanecen conectados con el enlace sigma. Recuerden que en la resonancia no podemos romper enlace sigma. Se forma un enlace doble entre B y C y el átomo D ha ganado un par electrónico de no enlace. De nuevo, no estoy colocando cargas porque lo que me interesa es que entiendan la mecánica del proceso. Si recuerdan, estos tres simples ejemplos podrán resolver prácticamente cualquier problema de resonancia. Entonces, aquí tenemos un resumen. Primer movimiento hacia el átomo electronegativo. ¿De qué cosa? Del enlace pi. Segundo caso, una conjugación para electrónico se transforma en enlace doble y el par pi migra sobre C. Es como que el par electrónico terminó viajando de un extremo a otro. Y en el último caso, una translocación de dos enlaces dobles. Migra, se forma un enlace doble entre B y C y D recibe un par electrónico sobre C. Veamos ejemplos concretos ahora donde vamos a ir aplicando para cada caso estas recetas o pequeñas fórmulas entregadas. Entonces, consideremos el movimiento primero de B hacia A. Es común que las estructuras de resonancia se representan entre paréntesis de corchete. Entonces, por ejemplo, en el caso de la acetona, el átomo más electronegativo corresponde al oxígeno, que tiene dos pares electrónicos sin compartir. La electronegatividad del oxígeno es 3.5, la del carbono es 2.5, entonces el par electrónico pi se mueve sobre el oxígeno. Ese sería el movimiento correcto, no sobre el carbono, porque el carbono no tiene más electronegatividad que el oxígeno. El átomo más electronegativo quiere tener electrones, mueve los electrones sobre sí, por así decirlo. Entonces, fruto de este movimiento, el oxígeno nos queda con tres pares electrónicos y el carbono pierde un enlace pi. ¿Cuáles son las cargas formales del proceso? Como el carbono ha perdido un electrón, queda con carga formal positiva y el oxígeno con carga formal negativa. El carbono tenía cuatro electrones de valencia en un comienzo, ahora tiene tres, carga más uno, y el oxígeno tenía sus seis electrones de valencia, pero ahora ha ganado uno más, tiene siete, por eso su carga formal es menos uno. Segundo ejemplo. En el caso dos teníamos esta situación, el movimiento concertado entre un par electrónico y un enlace doble. Consideremos entonces el siguiente caso puntual. Un anillo de benceno conectado a un nitrógeno, o sea, anilina, NH2. Muy complicado. No. Fíjense que el patrón está oculto. ¿Cuál patrón? Un átomo con un par electrónico, que lo vamos a marcar inmediatamente, que sería en este caso el nitrógeno. Luego un enlace simple, un enlace simple, y un enlace doble. Un enlace doble, solo que aquí viene hacia la izquierda. Pero es el mismo patrón el que ustedes deben identificar. Átomo con un par electrónico, enlace simple, enlace doble. Enlace simple, enlace doble. Entonces, aquí tenemos nuestro patrón ABC. Es eso lo que hay que identificar. Y ahí el ejercicio ya ahora se vuelve mucho más simple. Ahí está el átomo A, el átomo B y el átomo C. Estaban ocultos. Por lo tanto, repitiendo este protocolo, tenemos que el par electrónico va a formar un enlace doble hacia el benceno y el par pi migra sobre el átomo C. Por lo tanto, flecha D, resonancia. Y vamos a tener que el nitrógeno queda con un enlace doble. No pierda ninguno de sus protones. Y el átomo C, el átomo de carbono, queda con un par electrónico. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente contar los electrones. 5 electrones de valencia en un comienzo, ahora el nitrógeno tiene 4. Por lo tanto, su carga formal es más 1. Mientras que el carbono ha ganado un electrón sobre él, entonces su carga formal es menos 1. Se los dejo como tarea. Ustedes pueden seguir ahora moviendo el par electrónico dentro del anillo porque el patrón ABC se vuelve a repetir. Marquémoslo. El átomo A en este caso sería este carbono, el átomo B y el átomo C siguen hacia abajo. Entonces, otra vez tenemos el patrón ABC. Acá arriba A con un par electrónico, B y C con un enlace doble. A par electrónico, B y C con un enlace doble. Entonces, ¿se puede seguir con la resonancia? Por supuesto, el par de nuevo puede formar aquí ahora un enlace doble y este par pi va a tener que emigrar sobre el átomo C. Por lo tanto, podemos seguir moviendo el par electrónico dentro del anillo hasta dar la vuelta completa. ¿Lo ven? Y tercer ejemplo y final. Teníamos este caso de translocación. Doble, simple, doble. Consideremos, por lo tanto, el siguiente compuesto carbonílico alfabeta insaturado. Alguien puede decir, bueno, no se ve igual que la disposición inicial. Pero aquí está. Lo que pasa es que el enlace fue rotado simplemente. Recuerden que el enlace entre B y C, al ser un enlace simple, de tipo sigma, tiene libre rotación. Por lo tanto, aquí lo único que ocurrió es que hay una rotación en torno a este enlace y por eso tenemos que se ve un poco distinto. Pero el patrón es el mismo. Átomo A, átomo B, C y D. Entre A y B, un enlace doble. Entre B y C, un enlace simple. Y entre C y D, un enlace doble. ¿Hacia dónde tendría sentido mover? Si integramos esto con la información recientemente entregada de la electronegatividad, lo más sensato es decir que el átomo electronegativo, el oxígeno, va a recibir, va a querer que los electrones vayan sobre él. Por lo tanto, el movimiento concertado, de acuerdo a lo que estamos viendo acá, sería hacia el oxígeno. O sea, pudimos haber puesto las letras al revés, ya para que a todos les quede claro. Vamos a borrar acá. Y vamos a colocar las letras al revés. Pero el principio subyacente es el mismo. Solo para que no se confundan. Coloquemos acá entonces, átomo A, átomo B, átomo C y átomo D. Y movíamos el par de A a las posiciones B y C. Entonces ahora tenemos que se transloca el enlace doble entre B y C y migra el último par P hacia el átomo D. Nada más que una cuestión de nomenclatura haber cambiado las letras. Fruto de esto, cuidado con romper la conectividad sigma, el oxígeno recibe un par electrónico sobre sí y se forma un enlace doble entre B y C. ¿Qué pasa con las cargas formales? El oxígeno ha ganado un electrón, por lo tanto su carga formal es negativa. Y cuidado que el átomo A, de la posición inferior, ha perdido un electrón, por lo tanto su carga formal es positiva. Con esto entonces cubrimos con tres simples ejemplos la aplicación de esta mnemotécnica para poder trazar la resonancia de cualquier sistema. Por complejo que sea el sistema, analicen siempre. En alguno de estos tres patrones va a caer el sistema y van a poder generar la resonancia siempre que sea de una especie no radicalaria, por cierto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!